Ay chicos, chicos, como les explico que otra vez me han dejado solita Y tengo que ir al restaurante porque como no me han dejado para comer Tengo que ir a comprarme comida yo solita en el restaurante Porque soy una niña independiente Miren mis monedas craft Tengo para comprarme toda la comida posible Así que voy a decirle a la bruja que... Bicho, te tengo dicho que el camino para ir a la playa no es por aquí Es que de verdad siempre tengo que hacerlo todo Te pego con mi chicken, es... Es que no me hables así, te he dicho Más educación, por favor ¿Cómo que educación? Soy el hombre de esta casa, así que yo soy el que manda Y deja terminarme la comida y el plato que tengo hambre Ay que bruja, ¿quiénes son ellos y por qué están aquí? ¿Son nuevos? Sí, 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 niña, son nuevos, mora Estaban pasando por aquí y me dijeron que tenían hambre y pues los atendí ¿Y los conoces desde hace mucho, hace poco o algo así? No, 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 los conozco desde ahorita No te acabo de decir, eres tonto, ¿qué? Ay ya bruja, ¿por qué eres tan amarga conmigo siempre? Mira, tómate, doy una moneda ¡Ah, camarera, cállate! ¿Te callaron? ¡Estamos comiendo! ¿Sabes qué? ¿Qué no? ¿Es eso? ¿Y todavía no has traído mis bebidas? ¡Quiero mi estra de patatas! Hola chicos ¡Quiero mi... ¡Oh, qué bonita es! Hola, encantado Hola chicos, no soy su mesera pero vengo a molestarlos, los he visto recién por aquí ¡Oh, qué bonita es! ¿Y cómo te llamas? Me llamo Mora ¿Y ustedes son por aquí? ¡Ay, una mosca! ¡Mátala! Sí, me quedó hace poco ¡Espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me pegues! ¡No soy una mosca! Pero no te podrías enfadar con una persona tan bella como ella, ¿no? Eh, sí, tiene los ojos verdes, como mi color preferido ¡Oh! Eso es verdad ¿Y ustedes qué hacen tanto rato pasando por aquí? ¿Qué los trae por aquí? Recién los veo ¡Urpa de bicho! Es una larga historia Primero de todo nos vamos a presentar Yo soy hipo Encantado Eres hipo Como lo que se da así cuando creces ¡No lo hagas! Muchas gracias, de verdad, por haberme invitado a pasar este día aquí ¡Adiós! ¡No, no lo ha dicho! ¡No, mi motito! ¡Hipo! ¡Adiós, hipo! ¡Hala! Es que has dicho lo que más odia No puedes hablar sobre esto del hipo Es que todo el mundo le va a hacer Va a volver, no te preocupes ¡No puedo pararlo, socorro! ¡Espérate, yo te ayudo! ¡Yo te ayudo, espérate! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Alte F4! ¡Alte F4! ¡Ya está! ¡Ay, ¿dónde se fue? ¡Ah, lo tengo arriba! ¡A tu cabeza! ¡Arriba! ¡Ostros! ¡Qué violencia! Bueno, a todo esto Yo soy Bicho Man Un superhéroe retirado Y que se ha buscado este sitio perfecto No es retirado Es que es un fracasado No vale como superhéroe ¡No me digas fracasado! Hice todo lo que pude para salvar a vuestra humanidad Pero es que no dejáis ayudar Oye, Bicho Man, una pregunta Ya que eres una mosca ¿Qué poderes tienes? Es una mosca ¿Qué es? Cuando era un héroe Soy un superhéroe De otro planeta Ok Soy del bicho Vengo del bicho planeta No soy una mosca Soy una especie como la tuya Normal y corriente Ah, ya entiendo Es un bicho Una mosca Yo no te lo dije Te lo dijo ella No me digas mosca No me digas mosca No me digas mosca Por cierto, ella es la única que no se ha presentado ¿Quién eres? Hola, soy Moa Encantada Un gusto Eres más alta que yo Pero yo soy más cabezona que tú Mira Sí Más cabezona que todo el planeta ¿Qué pasa? ¿Que yo soy el más bajito aquí o qué? Eres muy kawaii Sí, es muy chiquito Sí, es muy guapa Sí, es verdad ¿Quieres ser mi novia? No, es mentira Mira, te regaló una Yo tengo 10 novias Ahí está Te está pagando para que te vayas Fue fuerte No, no le digas No, no le digas Mentira, escúchame Toma tu dinero No quiero La comida está baterosa Invita a Mora Ya no, no los quiero más Váyase de mi restaurante Bueno, nos dijo que no vayamos Mámonos Escúchame Mora Nosotros estábamos yendo de camino a la playa Y nos hemos perdido Y hemos acabado en este restaurante Pero bueno Como bicho tiene mucho dinero No hemos comprado una casa Que tiene una casa árbol Tú guapa Ay, eres millonario Sí Tan millonario que me llevo las sobras de la comida Ay, ¿y por dónde se las conozco? A ver si yo las conozco Porque esta zona no las conozco A ver Síguenos Mira, nuestra casa es espectacular Cuando la veas No te la vas a creer A ver Mira, es una casa Que tiene una casa del árbol Mira A ver Se me hace conocida Se me hace conocida A ver Esta de aquí Mira No Espérate Es en mi casa Ivo ¿Dónde vas? Siempre te equivocas Queremos comprarla Te la compramos Le damos 5 millones de dólares No, esa no está en venta Seis No, esta casa no está en venta Siete Ocho y te limpio el cuarto No, esta en venta Es mi casa Le hice con mi esfuerzo Que llevas Que te voy a vaciar la piscina Y te hago la cama Todos los días ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? Esta Esta es nuestra casa A mí no me gusta, ¿eh? No te preocupes Yo te doy para que escojas otra Deja de pegarme Mira, mira A veces A veces me dejo dormir en la casa Gracias Es verdad A veces le dejo dormir en la casa del árbol, ha dicho Se siente como en su naturaleza Entre basura Entonces ustedes van a vivir aquí Bueno, bicho, ahí Y tú ahí Y bueno, tú ahí también Y bueno Esta casa es mía La compró, bicho Pero en el nombre de los papeles Pone que está mi nombre Es que no No dejan vender a las casas A gente que es fuera del planeta Claro En la acción era Dársela a un bebé llamado Isbo O dársela a un otaku llamada Noah Y la verdad que, bueno Y todo quedó a favor tuyo Pero bueno Entonces van a quedarse a vivir aquí cerca de la mía Mira, en mi casa está ahí al frente Cualquier cosa Cualquier duda Que ustedes tengan Pueden preguntarme Porque vamos a ser vecinos Mira Sí, a partir de ahora Todos los días vamos a estar aquí contigo Te voy a pedir sal ¿Eres tú la de enfrente? Sí ¿Eres tú la que pone siempre a las 5 de la mañana el aspirador? Mientras estamos dormidos Pero si eres Acabamos de llegar Acabas de llegar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vas a acusar de algo que no sabes? Mora Es lo que me dijo la cámara ¿Qué pasó? Nena ¿Quieres que te den una vuelta en mi Bugatti? Siempre agarrando los carros de todos Mira Bájate ¡Ay! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Tengo su... Bueno, yo creo Que va siendo hora de irme a dormir Bueno Sí Ya se está haciendo de noche Ay, pero ¿Por qué me pegáis? Perdón, perdón Se me fue la mano Un gusto, chicos Cualquier cosa me dicen Va, yo voy a estar aquí en mi casa Hasta luego Bye Vale, vale Ay, estos chicos Chicos, es muy bonita Voy ahí a espiarla, ¿vale? Ahora que no me escucha Es muy bonita Pero siempre te gustan todas Siempre se está metiendo en lío Déjalo, déjalo Es increíble Bueno, vámonos a dormir a la casa Ay, estos chicos Me cayeron muy, muy, muy bien Parece que Parece que se van a quedar A vivir en la casa de al frente Y ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? Pero Si los acabo de dejar al frente Eh, ¿Hipo? Me parece haber visto a Hipo Chicos, ¿ustedes vieron a Hipo? Sí lo vi, ¿verdad? Ay, ya estoy alucinando Pero les estaba diciendo De que estoy súper emocionada Porque ¿Y ese ruido? ¿Qué? Ese sí fue Hipo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Hipo? Ay, ¿se estaría alucinando? Es que recién lo conozco Y ya estoy pensando En que está por aquí cerca Ay, no, 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 no Debe ser el efecto De que estoy emocionada Ok, sí es Hipo ¡Hipo! ¡Ven aquí! ¡Ya te vi! ¡No eras alucinación! ¿Dónde estás? ¡Hipo! 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 ¡Te estoy viendo! ¿Dónde estás? ¡Te robo la moto! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡No tiene gasolina! Ahí está ¡Ven aquí! ¡Ya te vi! ¡Detente! ¡Detente o te mato con mi palo de pollo! ¡Ven aquí! ¿Qué hacías espiándome ahí arriba? ¿Qué hacías? ¿Que te acabo de ver? Soy una flor Ah, ahora dice Ok Bueno Yo confío en que ustedes vieron lo que yo vi Ya sabemos que ese Que el niño de al frente me estaba espiando ¡ Sure eso se ha explicado! S obviamente ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!